¡Qué hermoso día hoy! Muy buenas tardes. Soy Alejandra Valleiro. Estamos en Recreando el Alma. Esta propuesta que te hago cada miércoles de charlar. Debatir. Tomar un tema y empezar a pensar juntos. Saber de qué se trata, cómo podemos mejorar y cómo podemos ganar en conciencia. Que nos haga evolucionar, que nos haga ser mejores almas cada semana. Esa es la propuesta. Y mientras tanto, mientras nos vamos recreando, volviendo a crear de este modo, también la propuesta es recrearnos, divertirnos. Por eso tenemos el condimento de la música que está presente en cada programa para pasarla lindo. Porque eso es lo que nos gusta. Y ahí empiezan ya los mensajes en el chat. Cómo me gusta. Hola Martina. Hola Marpagusa. Y hola a todos. A todos. Desde donde estén. Sabés que las vías de comunicación son el teléfono, el 4781-0669, al que si llamás, te atiende Hernán, a quien le damos la bienvenida en esta tarde de sol maravillosa. Y bueno, te pasa conmigo y charlamos. Y bueno, si no estás escuchando a través de Mantra FM por la 91.9 o si entraste por internet, si estás lejos, www.mantrafm.com.ar y ahí estás, en el chat, y estás viéndome acá en el estudio con una ventana que tengo atrás por el que entra un sol tibiecito que da esa luz maravillosa de las 6 de la tarde, viste, cuando empieza a bajar y que tiñe todo de un color así medio amarillento, precioso, precioso. Bueno, ¿y cuál es el tema hoy? Y si te acordás, hace ya un par de semanas que vengo proponiéndote que me escribas y que me digas qué tema te gustaría que tratemos cada miércoles. Y ya tengo una lista que fui nutriendo con las sugerencias de cada uno de ustedes. Y hoy voy a tratar un tema que es propuesta de Martina, de hace ya unos días, sobre dependencia emocional. Temazo, ¿sí? ¿A quién no le toca algo de esto? Sí, vamos a ver de qué se trata esto de la dependencia emocional. Lili, hola a todos, acá es un hermoso día nublado. ¿Por qué no? ¿Desde dónde, Lili? Son lindos también los días nublados, aunque yo prefiero los soleados. Me gustan más los días de primavera con sol, con esa temperatura linda. De Río Negro, bien, sur de la Argentina, hermoso. Muy bien, mientras ustedes van saludando, van entrando, ¿sí? La puerta está abierta, así que pasá, sentate, escuchá, tómate algo rico, mientras empezamos a charlar. ¿Qué es la dependencia emocional? Si lo analizamos desde la psicología, hay determinadas características que son típicas de este cuadro. Por ejemplo, estamos hablando de personas que sienten mucho miedo a ser abandonadas o rechazadas, por lo tanto hacen esfuerzos inconmensurables por satisfacer al otro, por agradar, ¿sí? Son personas que tienden a evitar el conflicto. Por lo tanto, lo que el otro diga es palabra santa, es regla. Guste o no, pero es que si plantearan algo diferente, una situación o posición diferente, inmediatamente lo que surge es el pánico a ser rechazado. Y esto es producto de una muy baja autoestima. Por lo tanto, el otro al otro siempre se lo ve como alguien superior por donde se lo mire, ¿sí? Entonces, si es tan superior, ¿cuál sería el motivo por el cual esa persona permanecería a mi lado? En cualquier momento corro el riesgo de perderlo. Y por eso es que se alimenta esta cuestión de hacer lo que sea necesario y lo que el otro pida, con lo cual también surge una manipulación bastante importante del entorno. Pero bueno, digamos, cuando somos dependientes emocionales, estamos básicamente depositando la responsabilidad de nuestra felicidad y bienestar en alguien de nuestro entorno. No depende de nosotros. Esto es un brevísimo resumen de la visión desde la psicología, pero la propuesta de hoy tiene más que ver con la visión espiritual. Y entonces, digo, si hablamos particularmente de la terapia de respuesta espiritual, que es la técnica con la que yo trabajo, podemos enfocar la revisión de distintos temas que serían algunos de los que podemos llegar a encontrar cuando una persona viene a la consulta con este tema de consulta. Y si bien hay temas que son como básicos, no son los únicos. Y esto dependerá de cada caso en particular. Pero sí te puedo dar una idea de qué es lo que generalmente suele aparecer. Y quizás esto también te sirva como pista para ver cuánto más o menos podés estar dentro de esta patología, dificultad de estar dependiendo emocionalmente de alguien, de una situación que te propone. ¿Qué es lo primero que podemos mencionar dentro de estas posibilidades cuando investigamos? Como sabés, o no, te lo explico brevemente ahora, con terapia de respuesta espiritual, lo que tenemos es la posibilidad de, mediante péndulo y unos gráficos, 36 en total, ver cuáles son las energías negativas, los bloqueos, los programas que generan algún tipo de dificultad en tu vida actual. Y generalmente la raíz de todo eso solemos encontrarla en vidas pasadas. Entonces esto tiene una importancia vital como para poder hacer cambios en tu vida actual. porque si no nos dedicamos a sacar de raíz, esas raíces van a seguir generando, lo mismo que pasa con una planta, ¿sí? Si no la sacás, si sacás solo lo que está en la superficie, la raíz regenera lo que retiraste. Entonces el mismo efecto tienen esas raíces de vidas pasadas que están ahí, en tu subconsciente, en tu archivo akashico, es lo que el alma arrastra de una reencarnación en otra y en tanto no se resuelva o no tengamos noticia de ese contenido, es lo que nos genera un desafío, ¿sí? Nosotros optamos por cambiar la palabra problema o dificultad por desafío, porque en realidad se trata de eso, ¿sí? Me desafía, me pone a pensar, ok, y ahora con esto, ¿qué hago? ¿Qué se hace cuando pasa esto? Bien, entonces, como te decía, cuando empezamos a investigar sobre, por ejemplo, dependencia emocional, podríamos tener una raíz en los votos. Y cuando nosotros hablamos de votos, estamos hablando no solamente de los votos que las almas tomamos en otras vidas como religiosos, ¿sí? Sino también toda aquella promesa que se hace con una carga emocional importante. La característica fundamental que tienen los votos como las promesas es que no tienen un vencimiento, no caducan, no es que, bueno, las hice en una vida pasada, bueno, ya está, terminó esa vida, estoy en otra, y cuando salí de ese cuerpo físico volvemos el counter a cero. No, el alma lleva esa información, la conserva, y la va a continuar aplicando, la va a tener como vigente para las vidas siguientes. Entonces, este es el efecto tan limitante que encontramos tienen los votos y las promesas. Buena noticia que esto es reversible, que los votos podemos investigar si hay votos para una persona y podemos conscientemente reprogramar de un modo positivo. Si bien esa era una programación negativa, bueno, ahora podemos decir, ok, basta con esto y empezar a generar otra programación mediante la repetición, ¿sí? Porque todo lo que se grabó negativo se hizo, se grabó por repetición. Y lo mismo pasa cuando queremos trabajar en positivo. Entonces trabajamos con afirmaciones, trabajamos repitiendo y escribiendo sobre lo que vamos tomando conciencia, que está ahí, que está grabado. Y, bueno, hay que tener paciencia y tener la voluntad de ir generando ese cambio. Respecto de, a ver, porque este tema de la dependencia emocional lo podemos enfocar desde distintas áreas, ¿no? Porque por ahí, no sé qué te está pasando en este momento, pero quizá yo te digo esto y lo que te viene a la mente es la dependencia emocional, por ejemplo, de una pareja, ¿no? Que es donde mayormente la gente viene a consultar o lo que más quejas puede llegar a generar. Pero en realidad la dependencia emocional la podemos ver no solo en la pareja, sino de hijos con sus padres, de los padres con sus hijos, en el trabajo, entre amigos. ¿Y por qué no? Con un terapeuta, ¿no? Ahí también puede llegar a haber dependencia emocional. Así el caso que tuve una vuelta de una mujer que vino a consultarme para ver qué era esto de la terapia de respuesta espiritual y si podía darle alguna otra visión de cómo poder cambiar. Porque hacía 29 años que tenía la misma terapeuta. 29 años. Entonces, esto es también dependencia emocional, lo que se genera. Así que bueno, un poco planteado el tema y me encantaría que vayan contándome si algo de esto les resuena y bueno, que me vayan diciendo cómo, qué les pasa, ¿sí? Mar Pagusa me dice, sí, también de la terapeuta. Claro, de las dos, de los dos lados. Una dependencia emocional de los dos lados. Bien, ¿y cómo estaba, Carly Simon, eh? ¿Me perteneces? ¿Tú me perteneces? Y ya de última se lo gritaba, desesperada. Que no se vaya, me perteneces. Bien, y en esta relación, en esta relación en donde hay dependencia emocional, en realidad la dependencia es de las dos partes. Las dos se necesitan. El que domina al dominado y viceversa. ¿Sí? Son las dos caras de una misma moneda. Los dos, para existir, necesitan uno del otro. Se retroalimentan. Porque sin la víctima, podríamos decir, sin el dominado, el que ejerce la dominación, no hace nada. Bien, vamos a alguna pregunta que me hicieron por acá, en donde el tema es, con la apertura de registros acállicos y pedido de cancelación de deuda, ¿no alcanza? No, no es suficiente. Digamos que esto es la base, el investigar si hay votos, si hay promesas, y ver contratos, ¿sí? En el archivo acállico, digamos que esto sería la raíz. Ahora, nosotros pedimos la limpieza, como hacemos con cada cosa que investigamos con TRE, pedimos en primera instancia la limpieza de ese contenido negativo, y luego viene el trabajo. Y el trabajo consiste en regrabar, en reprogramar, y para eso necesitamos estar atentos a nuestra conducta. ¿Qué hacemos? ¿Qué seguimos haciendo? Como si estuvieran esas grabaciones negativas, porque esas grabaciones negativas generaron un hábito, una forma de actuar, de acuerdo a eso que estaba grabado. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, generar otro tipo de grabaciones, que son grabaciones positivas, nutritivas, que te permitan actuar de otra manera. Actuar de una manera que te facilite el vivir con otro bienestar, y yendo más hacia la armonía. Lili también dice, yo hice terapia unos meses y me ayudó muchísimo, pero después necesité soltar esa ayuda para emprender el camino solita. Y apareció casualmente el Hoponopono. Allí encontré muchas respuestas en mi interior. El Hoponopono es una técnica fantástica, que está muy alineada y trabaja mucho en consonancia con la terapia de respuesta espiritual. Y algún día podremos hablar un poco del Hoponopono. Bueno, esto a veces con las terapias, como les contaba, el tema de esta dependencia que se suele generar. La dependencia desde quien consulta del paciente puede ser una dependencia emocional en donde nunca termina de sentirse seguro para tomar decisiones por sí solo. Y se genera esta cuestión de, bueno, no, todo lo tengo que llevar a la terapia, lo tengo que consultar y lo tengo que analizar y dar vuelta pata para arriba. A ver, ahí estamos hablando de dependencia emocional. Pero ¿qué pasa del lado de los terapeutas? Del lado de los terapeutas lo que hay es, lo que puede llegar a haber, ¿sí? Una dependencia económica, una dependencia desde el ego, la dependencia desde el creer que es el que sabe y el que tiene las riendas y un lugar de poder, ¿no? Entonces, también la dependencia es mutua, pero, a ver, más me inclino a estas últimas posibilidades a hablar de una dependencia emocional. La emocional es más del paciente que del terapeuta. Bien, ¿qué otras cosas podemos encontrar cuando hablamos de dependencia emocional y usamos la técnica de terapia de respuesta espiritual? También podemos llegar a ver que hay acuerdos entre las almas. Las almas que, como decimos, ¿no? Se necesitan una con la otra, actuando y llevando adelante una relación con estas características, probablemente ya hayan compartido vidas en el pasado, ¿sí? Y lo que pudo haber quedado de esto es acuerdos, acuerdos de transitar juntas por determinadas relaciones con características determinadas y esos acuerdos también se pueden cancelar, más o menos trabajarlos del mismo modo que los votos y, bueno, dejar de participar y de engancharse con este tipo de vínculos. Otra de las cuestiones que pueden estar formando parte de este cuadro es la adicción entre las almas. Hay almas que arrastramos adicción, tal como conocemos el término de adicción. Somos adictas a otro alma y no podemos estar, o por lo menos esta es la creencia, de que no podemos estar sin la presencia de ese alma. Entonces, acá es muy importante cuando aparece esto en la terapia poder cancelar, limpiar esa adicción y, bueno, empezar a trabajar en el sentido de que el alma sienta, tome conciencia de su libertad, que en realidad no necesita estar pegada y en esa relación tan simbiótica que propone la dependencia emocional. Cuando vemos vidas pasadas en común, a veces aparecen programas, desafíos que también son comunes entre las almas. Y ahí sí que el abanico se abre muchísimo más en cuanto a posibilidades, algunas de ellas, la codependencia. La codependencia, el abuso emocional, son algunas posibilidades. El abuso emocional está íntimamente relacionado también con el autocastigo, con la autolimitación. Mientras se sostenga lo que hace daño, esto genera energías negativas y emociones negativas que devienen en abuso emocional. Cuando yo tomo la decisión, consciente o inconsciente, de mantener, de sostener aquello que claramente no es positivo para mí, que me hace daño, ahí estoy llevando, estoy activando y está llevándose a cabo el programa de autocastigo, de autolimitación de autolimitación y estoy abusando del equilibrio en mis emociones. Ahí está el abuso emocional. Por eso es tan importante empezar a tener conciencia, tener registro de si esto está teniendo, está teniendo algún lugar en mi vida. A ver, programa de autocastigo, el autocastigo es, a ver, casi imposible que algún alma en cuerpo físico no tenga autocastigo. De alguna u otra manera, casi todos los mortales llevamos adelante alguna forma de autocastigo. y es, son muy, muy, muy amplias las, las posibilidades de, de llevar adelante este autocastigo. Una alternativa es la de sostener una relación que claramente no me aporta ninguna o muy pocas emociones positivas. Y cuando hace daño y aún así se lleva adelante, como te dije, es una forma de autocastigo. también tenemos las creencias, ¿sí? Cuando hablamos de dependencia emocional, por ejemplo, en una, en una pareja, una de las creencias que aparecen con mayor frecuencia es la de que si se eligió a esa persona en un momento de la vida, con esa persona tengo que terminar. Y no casualmente solo tengo. No tengo nada. no tengo. Puedo y estoy habilitada para hacer modificaciones en el momento que lo necesite. Ese es el libre albedrío. Esas creencias que en muchos casos están fomentadas socialmente, desde las religiones, ¿no? Y no en vano, quienes se hayan casado por iglesia habrán escuchado en el momento de la ceremonia religiosa que el cura les dijo y que nadie separe lo que Dios ha unido hasta que la muerte los separe. Caramba. Menudo voto que han tomado en ese momento. ¿Sí? Y si nadie puede separar, bueno, esto es una promesa con esa carga, con esa... Y tiene toda la característica de un voto. ¿Sí? Entonces, partiendo de esa creencia que no se puede modificar, es que, bueno, por ahí llega el momento en el que con vos no puedo, no puedo seguir adelante, pero sin vos tampoco. Y ahí empieza la cuestión, ¿no? Todo el entuerto de cómo generar cambios, generar cambios con esta conciencia y con esta creencia a cuestas. Y con ese sonido maravilloso, a medida que sonaba ese saxo, iba bajando el sol y se escondió. Perfecto. Muy bien, hoy estamos hablando de la dependencia emocional y algunos tips, algunas características, algunas cuestiones que podemos llegar a encontrar cuando alguien viene a la consulta con este tema. Y cuando lo trabajamos desde el punto de vista espiritual a través de la terapia de respuesta espiritual. ¿Sí? Y así ubicados un poco en el tema vamos a seguir viendo algunas cuestiones que también pueden aparecer como bloqueos en la expresión emocional, la manipulación, ¿sí? Como energías, como programas, que, a ver, cuando hablamos de programas nosotros hacemos referencia a esas energías negativas que se fueron repitiendo vida tras vida tras vida y no se resolvieron de un modo positivo, no se aprendió a manejar. Entonces, como de eso no quedó el aprendizaje para que el alma evolucione, para que pase a otro estadio, lo que se genera, lo que se forma, es lo que llamamos programa. ¿Sí? Eso como para entender un poco más cuando hablo de programa de qué estoy haciendo referencia. También en las personas que aparece esta dependencia emocional podemos encontrar dificultad en la puesta de límites, ¿no? Lo cual genera mucha culpa. Hay como una serie de cuestiones que quedan enlazadas una con otra y va generando un círculo vicioso, ¿no? En donde, bueno, no puede poner límite porque le aparece culpa, pero detrás de esto viene la frustración por no poder hacer, por no ser libre para, pero esto se lleva a cabo porque aparece mucho miedo a la libertad, ¿no? Esta posibilidad de sentirse libres, de experimentar el, ok, ¿qué tenés ganas de hacer? ¿Cómo te gustaría que fuera así no está bien, así no te gusta y está claro, pero entonces, ¿cómo te gustaría que fuera? Y ahí aparece una cara de pánico que ni les cuento, ¿no? Porque a veces es hasta difícil de poder imaginarlo, no solo, no hablemos de poner en acción, empezar a ensayar otro tipo de conducta, no, no, desde el pensamiento a veces es casi insoportable y esto también se debe a una inmadurez en donde históricamente podemos ver que estas personas han tenido dificultades para tomar sus propias decisiones y es como que van necesitando buscar y rodearse como dijimos antes en distintos ámbitos de personas que mantengan esta relación de dependencia, ¿no? De las cuales sienten que son las que tienen el poder y las que pueden, sí, decidir por ellos y aun cuando esto genere incomodidades, insatisfacciones, en algunos casos bastante profundas y que generan mucha mucha una problemática compleja. Ahora, el tema es ¿y con todo esto qué hacemos? Ok, hasta acá estas son las las características, ¿sí? ¿cómo qué es lo que podemos observar en una persona que tiene dependencia emocional? ¿y cómo se sale? ¿se puede salir de esto? Sí, claro, claro que se puede salir. La terapia de respuesta espiritual, por ejemplo, es una herramienta maravillosa como para apuntar al reconocimiento y al recabar esa información que veíamos son las raíces que dan como resultado esto. ahora, luego viene un trabajo no sólo de esta toma de conciencia sino de la firme decisión de empezar a hacer uso de la voluntad al servicio de generar el cambio y eso es propio de la persona que consulta. Hoy justamente recibí un mail de una persona que me pregunta respecto de las sesiones de terapia de respuesta espiritual y como segundo mail me dice ¿y en cuánto tiempo se ven los resultados? Y esta es una pregunta que no es la primera vez que me hacen, es más, se repite en varias ocasiones y como yo creo no solamente tres cualquier terapia y cualquier técnica que utilicemos son herramientas que ayudan más menos de acuerdo a la afinidad y a como uno se sienta cómoda que no es con todas lo mismo pero son herramientas que nos pueden ayudar nos pueden facilitar el camino del tomar conciencia pero el cambio no lo genera nadie por uno el cambio lo debe generar uno uno mismo si por eso hablamos de que somos quienes usamos una técnica somos facilitadores para el otro pero cada uno es el que tiene la responsabilidad y el poder para generar los cambios cuánto tiempo le llevará y también depende de cada uno de cuánto cuánto le ponga de voluntad de poder de creer que puede de tantas cosas pero con este tema y con tantos otros las posibilidades están al alcance de la mano se puede salir esa voluntad debería estar al servicio de un trabajo terapéutico en donde tendemos a a guiar a la persona como para que empiece a trabajar sobre su autoestima y como reforzarla como para empezar a también salirse de ese rol de víctima en donde cree estar atrapada en la red del otro y no poder salir de ahí como empezar a poner límites y bueno empezar a reforzar a sentirse cada vez más fuerte y poder hacer uso del potencial que para todos es exactamente el mismo hay que descubrirlo y trabajar para saber que está ahí y empezar a usarlo y aquí estoy intercambiando mensajes con Ángela desde Colombia que me dice estoy comenzando con las terapias de respuesta espiritual y la información que das es muy útil para mí gracias Ángela y me alegra me alegra que ella ya haya empezado a descubrir este poder fantástico que tiene la terapia de respuesta espiritual y quiero antes de irme recordarles que ya está habilitada la posibilidad de tomar los cursos de formación de consultores online esto es no hay distancias por lo menos se achican la tecnología nos ayuda como para poder entrar en contacto y tomar las clases a la distancia que sea que estés si tuvieran interés en tomar tanto el básico como el avanzado son dos módulos para la formación me escriben alejandra arroba recreando el alma punto com o entran en la página triple doble punto recreando el alma punto com y ahí pueden ver las fechas tenemos uno ahí comenzando la semana próxima del 9 al 11 de octubre si bien queda muy poquito tiempo pero todavía todavía si se deciden acá esta semana quien te dice podemos encontrarnos en el básico y se nos terminó el tiempo sabes que me tengo que ir pero bueno es una semana pasa rápido y nos estamos encontrando acá el próximo miércoles que tengas una hermosa semana chao chao